El Polajo Alma, Lely, Sol Diez años Sé que no podrás volver a tocar esta piel Porque te fuiste y no pienso volver Él nunca te dará esas caricias que A ti te hacen enloquecer, mujer Ya no podrás volver a tocar esta piel Porque te fuiste y no pienso volver Él nunca te dará esas caricias que A ti te hacen enloquecer, mujer Tú me decías que me querías Pero resulta que eran mentiras Todo lo que por mí sentías Fueron fantasías Y ahora que ya lo nuestro se terminó Yo te digo que no, que no, que no Sé que no podrás tener los secretos que teníamos Esos días amaneciendo en mi cama Ese placer como yo nadie te daba Ya tengo lo que no me viste tú Ya te borré, te hice la cruz Sé que no podrás volver a tocar esta piel Porque te fuiste y no pienso volver Él nunca te dará esas caricias que A ti te hacen enloquecer, mujer Tú me decías que me querías Tú me decías que me querías Fueron fantasías Fueron fantasías Y ahora que ya lo nuestro se terminó Yo te digo que no, que no, que no Sé que no podrás tener los secretos que teníamos Esos días amaneciendo en mi cama Ese placer como yo nadie te daba Ya tengo lo que no me viste tú Ya te borré, te hice la cruz Sé que no podrás volver a tocar esta piel Porque te fuiste y no pienso volver El polajo Alma, Leslie, Sol Diez años Leslie Records La película La escoglación